Bueno y continuamos con el espacio en alerta y ahora os vamos a contar algunas actuaciones policiales que son bastante importantes, destacables estos últimos días, concretamente una de ellas es de la Policía Local de Málaga que está investigando varios vertidos ilegales, identificando y denunciando a cuatro empresas responsables de los mismos dentro de un plan de actuación puesto en marcha desde finales de mayo en el que participa el Grupona, el GIP y las jefaturas de barrios. Agentes del Grupona, que es el Grupo de Protección de la Naturaleza y del Grupo de Investigación y Protección JIP de la Policía Local de Málaga en coordinación con las jefaturas de policía de barrios del citado cuerpo policial, especialmente la jefatura del distrito Churriana Aeropuerto, han puesto en marcha este plan de actuación para combatir los vertidos de residuos ilegales intensificando la vigilancia en distintas zonas de interés, tales como el carril Cruzcampo y el polígono industrial Santa Cruz. Este plan de actuación ha conllevado varias denuncias, concretamente por ejemplo dos empresas, una de ellas reincidente y sin autorización para la gestión de residuos. El pasado 29 de mayo agentes del Grupona de la Policía Local detectaron en calle Togo, con calle Eritrea, un vertido con gran volumen de embalajes de cartón de maquinaria de hostelería, dos neveras de guazada, así como diverso material de oficina, entre el que se encontraba un tóner de impresión. Por último, estos mismos agentes de la Policía Local de Málaga comprobaron el pasado 7 de junio la existencia de un nuevo vertido de cartones y plásticos frente al número 17 de la calle Los Sueños, iniciando una nueva investigación a raíz de la cual identificaron a la empresa, personándose una semana después en la misma e identificando a su responsable, haciendo la entrega de la correspondiente acta de denuncia por este vertido. Sanciones tal y como recoge la ordenanza municipal, pues que van desde una cuantía, pues desde los 2.000 a los 100.000 euros, o sea que atención, porque hablamos de multas bastante significativas por estos vertidos ilegales. Y vamos a continuar ahora con otra operación llevada a cabo por la Policía Local de Málaga respecto a la clausura de un local, pues que practicaba el juego ilegal, el juego clandestino, ubicado además en otra nave industrial de nuestra ciudad. Se trata del segundo establecimiento clausurado, tras sorprenderse en este caso, pues a 15 personas jugando al dominó manjó, precintándose tres mesas e interviniéndose, pues se han intervenido cerca de 50.000 euros. Era un local, estas imágenes que estáis viendo, un local ubicado en la nave industrial del polígono Guadalhorce. Los policías locales intervinieron a los presentes el dinero con el que estaban practicando este juego ilegal, siendo la cantidad más pequeña 480 euros y la más alta 7.105 euros, resultando un total de casi 49.300 euros intervenidos, de los que 780 estaban en esos momentos en juego en las tres mesas, que fueron precintadas por los agentes entregando copia del acta de precinto a la persona responsable. Y tenemos una última operación en este caso.